Verónica Geinaz reveló que regalo suele en el camarín del teatro. Verónica Lozano entrevistó en su programa a la actriz Verónica Geinaz y repasaron su carrera artística y la gira que realizó por el país. Luego de contar cómo fue una de las peores situaciones que vivó en uno de los teatros. Donde no había baño, bromeó sobre las cosas que le llegan a su camarín a la hora de salir al escenario. La gira tiene sus maravillas, el público que te regala vino, comida de todo. Hay unas chicas muy amorosas que nos cocinan ravioles. Morphe, de todo. Yo creo que es más por solita que por mí y yo la ligo de rebote. Pero nos traen unas cosas riquísimas confesó Verónica entre risas. Además, la conductora le preguntó sobre los canjes que recibía o las propuestas publicitarias. Comillas recibiste alguna alguna propuesta que hayas rechazado o que no te haya gustado. Indagó. Sí, varios. Eran productos un poco humillantes. Dije que no de una directamente. Ni siquiera consulté el dinero que había de por medio confesó, sin nombrar el producto en cuestión. Verónica Ginás es una de las protagonistas de Dos Locas de Remate, la exitosa comedia que protagoniza junto a Soledad Silveira. Y que en su cuarta temporada volvió al teatro astral. No paré de laburar, sostiene la actriz. Además, mostró un agradecimiento constante por la actualidad que atraviesa, ya que considera un placer el trabajo artesanal que desarrolla sobre las tablas de la calle Corrientes. Confesó que la primera vista que tuvieron sobre la obra no fue del todo agradable para ellas. La fuimos adaptando porque el director hizo una primera adaptación de la obra de paso. Y se estrenó en España, pero el público es distinto y le pusimos cosas, adaptamos en conjunto. Y fue difícil. Estoy también orgullosa del camino que pudimos hacer como obra y artistas. De encontrarle una forma para nuestro público y como persona saber que a pesar de la competencia que el escenario provoca. Siendo dos mujeres, solas, haber moldeado eso para que durara tanto tiempo. Luego agregó detalles sobre lo que buscan transmitir. Comillas la obra habla del hermanazgo. Y lo que pasa en el escenario se refleja, somos dos actrices que tenemos una relación de muchos años. Cercanía y se va generando cierto hermanazgo donde las peleas y puteadas, gritos. Suceden, pero acá estamos, y esto que tenemos es valiosísimo, y no congeniar con otro sería un fracaso. Pero lo peleamos y acá estamos muy contentas.